Hacer aparecer animales de la nada es uno de los actos de magia más recurrentes. Pero no por eso deja de ser sorprendente. Darcy Oak llevó este acto a un nivel épico en la temporada 8 del Britain's Gok Talent. En la audición que lo llevará hasta el final de este famoso programa de talentos, el mago arranca su presentación provocando una explosión que hace aparecer de la nada una paloma. Y frente a nuestros ojos veremos crear una réplica de ella instantáneamente. A partir de ese momento una serie de apariciones inexplicables se sucederán una tras otra. De un pañuelo blanco otra ave aparecerá entre sus manos. Y cuando ésta empolla un huevo el mago lo incuba apareciendo otra pequeña ave. Pero aparentemente no solo será capaz de manipular el tiempo. Porque frente a todos materializa una voluminosa jaula. Siendo imposible que algo de semejantes dimensiones pueda estar oculto en algún lugar. Mientras nuestra mente está tratando de dar sentido a lo que estamos presenciando. El ave se dirige al interior de la jaula. Y como si no hubiera sido suficientemente increíble lo que ha sucedido. El mago hará una réplica instantánea no solo de la jaula sino del ave que está contenida dentro de ésta. Los millones de espectadores asombrados no podrán creer que esto sea posible. Pero la magia no se ha agotado. Ha reservado algo para el final. Desapareciendo todas las aves de la jaula. Y desde donde aparece ahora una mujer. Cuando todos hemos sido testigos de que no había nada más dentro. Lo que hemos visto fue asombroso. Que aparezcan cosas de la nada es algo que nunca ha sido observado. Por eso es inadmisible para la ciencia. ¿Podría ser la magia la única explicación posible para entenderlo? R2 prepara todo para buscar la verdad. Iniciando el sistema. Cargando todos los parámetros. Y arrancamos. Hola crack, yo soy Kike Booster. Frente a lo que parece no tener explicación. Debemos agotar siempre la alternativa más racional. Siendo que nada es más racional que aceptar que no podemos explicarlo todo. Así que todas esas aves deben estar escondidas en algún lado. Pero ¿Cuál es el único lugar en el que pueden estar ocultas? Así es R2, en la chaqueta. Veamos cómo es posible. Antes de hacer la primera aparición. Si prestamos mucha atención. El mago hará unos ligeros movimientos con sus manos. Estos me recordaron a un truco de levitación que ya analizamos en un video anterior. En el cual se usa hilo invisible. Voy a dejar los enlaces en una de las tarjetas para que puedas revisarlo. Me pregunto si podría estar atando algún cordel a sus manos con el cual extrae a las aves. Pero ¿Acaso es posible ocultar aves en un espacio tan reducido sin que éstas intenten escapar? Veamos. La exhortación bíblica a ser astutos como serpientes, pero mansos como palomas. Tiene sentido porque las palomas son animales muy dóciles. Que dejarán que se les haga cualquier cosa sin oponer resistencia. Es por eso que los magos usan este tipo de aves. Ya que es fácil mantenerlas en reducidos espacios sin que intenten escapar. Pero para que toda ilusión funcione se necesita crear una distracción. De manera que el espectador no pueda saber lo que ocurre detrás. En este caso el mago usa plumas, pero si nos fijamos bien en realidad no son plumas sino algún tipo de papel. El papel flash es un papel que ha recibido un tratamiento químico para reaccionar frente al fuego de la manera como lo vemos en pantalla. Consiguiendo encenderse y consumirse de manera casi instantánea. Generando ese efecto luminoso que evita que veamos lo que ocurre verdaderamente. De esta manera crea la distracción para poder extraer la primera ave de una de las mangas. Esto lo deducimos porque podemos ver al inicio de la presentación que ambas mangas están extrañamente cerradas. Y después del flash una de ellas aparece abierta. Pues debió ser desde allí desde donde sale la primera paloma. La segunda ave sale del interior de la chaqueta extraída con un cordel. Veamos como se hace. En la cazadora que lleva puesta el mago hay compartimientos y dentro de estos están las aves sujetas con una cuerda. Y con una agarradera al extremo para poder extraer el ave rápidamente. Una vez extraída el ave de su escondite la sostiene junto a la otra esperando el momento para separarlas y darle ilusión de haberlas duplicado. Para la siguiente aparición usa un pañuelo que en un inicio parece estar sujetándolo a algo. Esta sería la razón por la que el movimiento de una mano hacia afuera se corresponde con el movimiento del pañuelo hacia el interior. Mientras que con la otra mano extrae el ave oculta en el otro lado del abrigo. Para hacer aparecer las siguientes aves usará la misma técnica. Luego un conveniente corte de cámara no nos permite ver de dónde apareció el huevo. Pero tenemos imágenes de una presentación anterior en donde podemos ver que se coloca de perfil. Ocultando la mano en donde aparecerá el huevo. Y luego se pone del otro lado y de la mano oculta aparecerá otra ave. La jaula que vemos aparecer de la nada en realidad es extraída de la otra manga. Pues esta es una jaula especialmente diseñada para colapsarse y desplegarse. Para ocupar un espacio mínimo hasta el momento en que hace su aparición. Para duplicar las jaulas nuevamente se colocará de costado. Luego con un rápido movimiento y una nueva explosión. Una nueva jaula es desplegada. Y es tal la algarabía de ese momento que pocos se dan cuenta que el ave no se mueve. Es un ave de utilería. Esta es la razón por la que no introduce a las aves en la jaula. Sino que decide entregarlas a un ayudante. Por último, cuando nuestro mago cubre la jaula. La chica que ha estado dentro de esta agazapada durante toda la presentación. Esconde las aves comprimiéndolas hacia adelante y ocultándolas debajo de la superficie de la caja. Vemos que la base de la jaula tiene el espacio suficiente para mantenerlas encubiertas. Gracias a la flexibilidad de la anatomía de las aves que las hace las preferidas para este tipo de trucos de magia. Y así fue como este mago consiguió aparecer todas esas cosas de la nada. Si eres nuevo en el canal y te ha gustado el video, te invito a suscribirte, darle un me gusta y seguirme en mis redes sociales que están todas en la descripción de este video. En el próximo video investigaremos el asombroso truco de teletransportación que dejó a los jueces del Britain's Got Talent de estupefactos. Y con la boca abierta a Sam Cowell por las cosas increíbles que este mago hizo frente a él. Antes de que se vayan quería hacerles algunos anuncios importantes. He abierto un nuevo canal el cual se llama Filosofoide. Sígueme allí si es que te gustan los warnings porque voy a subir todos los warnings antiguos mejorados y también los nuevos warnings que iremos produciendo. El otro anuncio es que tengo un canal en Twitch en el cual puedes seguirme solo si quieres verme haciendo el ridículo jugando algún videojuego. Pero no se limita a eso ya que podríamos hacer reacciones o cualquier otro tipo de contenido que pueda ser transmitido en directo. Incluso desde allí podría enseñarles cómo se hace el proceso de edición, efectos para hacer los videos del canal. Los que ya me siguen saben que cualquier anuncio lo estará haciendo a través de Instagram. Así es que sígueme allí si es que quieres estar al día. Ahora sí, sin más por el momento, muchas gracias por ver y como siempre digo, ya lo sabes, espera muchos más videos. En una versión anterior del truco de duplicación de las jaulas, Darcy Oak primero sujeta una cuerda a sus dedos y con esta extrae la jaula desde el interior de la chaqueta. Algo debió suceder para que decidiera dejar de usar aves vivas en esta secuencia.